hola amigos pescadores acá estamos con cuarentena y con lluvia así que bueno vamos a hacer unas líneas me pidieron unos seguidores del canal de youtube que querían ver cómo era la línea de carpas que uso para la pesca acá en los canales de bragado es una línea muy muy simple muy simple que bueno ahora se la voy a mostrar para qué la usen porque da buenos resultados bueno tenemos una tancita de un metro un metro 10 eso es a gusto en el 60 en un extremo le vamos a colocar un esmerillón con rotor entonces ahí sería el final de la línea le hacemos un nudo pasamos dos veces la tanza cerramos 1 2 3 4 5 ahí pasamos al doble y otra vez sobre él queda no super super resistente colocaremos el nudo ya estamos esto va a ser final de acá vamos a sacar una rasolada pero bueno El secreto de esta línea simple es, en esta tanza, ponerle una plomadita pasante. Esta es muy livianita, 10-15 gramos, porque en estos momentos en los canales de la cambrada había muy poca agua, entonces no hay correntada, así que con una plomadita de 10-15 gramos es suficiente. Y si no, hay que ir aumentando el peso de acuerdo a la correntada. Y en esta otra punta, primero vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, para ya atarlo directamente ahí. Ponemos la perlita, una perlita, otro trocito, y otra perlita, y ahí directamente cerramos la línea. Directamente la cerramos. Ahí estamos. Entonces tenemos, ya la línea hay un, para colocar una de las brazoladas, y la otra sobre este final con rotor. Esto, esta es toda la línea, la plomadita queda totalmente suelta, entonces la carpa, cuando come, tiene libertad para llevar. Lleva, 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 come tranquila y recién hace el top ahí. Los anzuelos que estoy usando, que me dan muy buenos resultados, son estos anzuelos que vienen con resorte. Ya viene con el resorte incorporado, son muy muy buenos, porque le dan mucha retención a la masa. Y si no, le pongo un poquito de hilo de goma, sobre el mismo anzuelo, acá, solo enrosco a la masa. Y le da, le da mayor unidad. Así que eso, simple, simple. Para la bajada, usamos una tanza del 40, eso de acuerdo a lo que uno más o menos le guste, pero unos 80 centímetros, para que la carpa coma tranquila. Ahora, agarramos una tanza de esta, vamos a hacer una para mostrar también. En el rotorcito, dos pasadas, dos pasaditas que queda el arito. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Por el primer ojal, doble, lo volvemos y por el otro circulito, ahí está. En este colocamos el anzuelo y te queda una buena profundidad libre con la plumada corrediza. Y esta que va a ser el final de la línea, otra brazolada igual, de 80, 50 centímetros. Y la carpa tiene libertad para comer. Simple, lo más simple imposible y muy efectiva. Así que bueno, espero que les guste esta línea y la hagan que es muy fácil y les va a dar buenos resultados. ¡Gracias!